Esqueledash, la fantasmagórica versión de Rapidash. La leyenda afirmaba que si el combate número 100 con Lance lo hacía solo con un Rapidash en tu equipo, se activaría un evento en Ciudad Carmín. Tendrías que ir al club de fans Pokémon y hablar con su presidente. Lo siento, pero hoy no es un buen día. Mi querido Rapidash ha fallecido. Acabo de venir de su entierro en Pueblo Lavanda. Mejor vuelve otro día, por favor. Después de esto, si te dirigías a la ruta 11 de noche, te encontrarías con el esqueleto de Rapidash intentando volver con su entrenador desde Pueblo Lavanda. Y esta ha sido la leyenda del pobre.